Es un concurso en el cual van a haber premios de 3 millones, 1 millón, en fin, van a haber premios interesantes. La Liga Colombiana contra el Cáncer, en sus 63 años de existencia, ha dedicado muchos esfuerzos para tratar de evitar la pandemia de las enfermedades asociadas al consumo del cigarrillo, el tabaco. Este año se ha creado un concurso que se llama Film Minutos, en el cual invitamos a todas las personas para que entre los 14 y los 30 años participen, haciendo un video de un minuto con su propio celular, en el cual el tema es rompa la relación tóxica con la nicotina. Eso es un concurso en el cual van a haber premios de 3 millones, 1 millón, en fin, van a haber premios interesantes. Los invitamos a ustedes, los jóvenes, para que nos ayuden a la campaña de tener un mundo sin tabaco. Esa es la campaña. Ojalá algún día tengamos el planeta sin tabaco. Bien, yo creo que en este momento debemos reconocer que Colombia ha avanzado bastante en la legislación y en las campañas para disminuir la cantidad de personas que están fumando. Realmente Colombia es un país que podría decir aplausos porque hemos logrado disminuir la prevalencia de fumadores. Pero los adolescentes han empezado a fumar muy temprano y ahorita con la cuestión de los vapeadores, ahí tenemos una amenaza enorme. Porque están vendiendo la idea de que los vapeadores no son nocivos para la salud y son muy nocivos para la salud. El 80% de los fumadores jóvenes, adultos jóvenes, empezaron a vapear desde los 10 años. Hoy vemos en los colegios muchachos de sexto, de séptimo grado, vapeando, como si eso fuera la gran cosa. Y resulta que a medida que están vapeando, están metiendo nicotina y el cerebro se les vuelve adicta a la nicotina y se vuelven después clientes de por vida de las compañías tabacaleras. Entonces queremos invitar a los jóvenes para que nos ayuden a poner un letrero, no vapeen, por favor, por su salud, por el futuro del planeta y de ustedes mismos. Si tú quieres participar, entra a la página de la Liga, www.ligacancercolombia.org. Ahí están todas las bases del concurso y hemos ampliado el tiempo para recibir estas contribuciones hasta el día 26 de mayo. Háganlo, reúnanse con los amigos, pasen un par de tardes muy sabrosas porque realmente se pueden divertir. Y lo más importante, no solamente se divierten, sino que pueden ganar el premio y están evitando que en un futuro los jóvenes se vuelvan adictos a la nicotina. Va a haber un jurado en el cual van a evaluar las contribuciones que lleguen. El primer premio es de 3 millones de pesos, el segundo premio creo que es un millón y medio, el tercero creo que es de un millón. Y lo más importante, no tanto la plata, pero obviamente la plata sirve, sino es contribuir a evitar que los jóvenes caigan en las manos de la industria tabacarera. Bueno, yo creo que en Colombia y en el mundo entero, el tabaco es el responsable de la muerte prematura de varios millones de seres humanos. En Colombia, cada día mueren más o menos 88 personas prematuramente por enfermedades asociadas al tabaco. Que todo el mundo asocia el tabaco con el cáncer, pues déjenme decirle que es importante, más de casi 20 tumores malignos están asociados al tabaco. Pero la enfermedad cardiovascular, los infartos cardíacos, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad pulmonar, todo eso es consecuencia de este terrible vicio del tabaco. Así que lo que le cuesta a la sociedad colombiana y al mundo, tener que atender a los pacientes que sufren de estas enfermedades asociadas al tabaco es enorme. Así que el mejor negocio es no fumar y si fuma, el segundo mejor negocio es deje de fumar. Cuando uno escucha a las tabacaleras hablar de que esto es un riesgo reducido, se me viene a la mente pues los que quieren jugar a la ruleta rusa, cogen el tambor del revólver y en vez de meterle cuatro tiros le meten tres. Es un riesgo reducido, pero no. Ojo, ese cuento de riesgo reducido y que los bafedores son inocuos, no es cierto. No coman cuento, eso es una manera muy sutil, muy inteligente de la industria tabacalera para comenzar a volverlos adictos y el día de mañana ahí tienen sus cigarrillitos. Así que por favor, no, no que hagan en las tentaciones del demonio en la tabacalera. Hay muchas, hay muchas, realmente cuando uno oye la palabra vapor, uno cree que es vapor de agua. No, realmente son aerosoles. En los aerosoles hay una gran cantidad que son cancerígenas. Otros están vendiendo también sustancias de nicotina. La cuestión es, hay que prevenir esto y hay que poner todas las alarmas para que los legisladores legislen y regulen esta comercialización de los bafedores. Ellos quieren venderle idea que esos bafedores son la solución para el fumador y que entonces, no, 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 señores de la industria tabacalera. Una vez más, ustedes están demostrando que son muy inteligentes, pero una inteligencia nociva. Nociva para la salud. Yo creo que lo más importante es entender el daño que se ocasiona. La nicotina, como les dije anteriormente, es una sustancia más adictiva que la misma cocaína. Y el cerebro se vuelve adicta a esa sustancia y la pide. Entonces se vuelve una cuestión de que usted no puede vivir sin meterle nicotina al cerebro. Y eso tiene una serie de problemas neuronales importantes, indudablemente, disminuir de la capacidad cognoscitiva, de memoria, en fin. Eso no es una sustancia para tenerla ahí como que eso no es grave. Es muy grave. Nos quieren venderle idea que no es tan grave. Es muy grave. Y por eso los jóvenes desde la Liga Colombiana queremos invitarlos a que no caigan en las redes de los que venden la nicotina para volverlos adictos a esa sustancia.